¿Son las fiestas de Banacado o qué? ¡Sí! 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 Mientras hay un brazo con un ángel que se estanca entre mis dedos Y sobrepes a la hombra no hay a veces al deseo No te encuentro entre montañas de hojalata y misero Si te veo que me escapa, si me escapa tu aliento Solamente necesito que me abraces con el mero Que me abres al oído y que me cuentes tus lamentos Me conforme en el rotarte día a día y no te miento Si te digo que me cuesta reventarme ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!